Bueno, dejamos de lado por un momento el deporte, pero hablemos ahora de lo que está aconteciendo en nuestro país, anuncios de movilizaciones, paros también de 48 horas. Por ejemplo, los dirigentes del Magisterio Urbano en Bolivia que no dan un paso atrás y han determinado radicalizar sus medidas de presión, instalando piquetes de huelga de hambre, por ejemplo, y van a ir al paro de 48 horas, en realidad que inicia desde esta jornada, desafiando al gobierno y al control que anunciaron los padres de familia, los docentes de las universidades públicas se pronunciaron y rechazan, dicen ellos, el adoctrinamiento del nuevo plan curricular. El dirigente, uno de ellos, aseguró que no solo un sector se moviliza, sino también otros, como los gremiales, también los padres de familia, quienes no están de acuerdo con la implementación de la currícula escolar. Todavía hay quienes mantenemos las esperanzas de que se puedan sentar una vez más en la mesa del diálogo y puedan llegar a un consenso, ¿para qué? Para que no se perjudiquen los niños, ¿no? Porque finalmente quienes no van a pasar clases justamente son ellos. Estaremos atentos en breve con nuestras unidades móviles mostrándoles lo que sucede en La Paz. Hablemos de otros temas, también importante es la CIDH, que continúa con esta su agenda. Ya va concluyendo el trabajo, de hecho, el día de mañana tiene que presentar ya las conclusiones de esta observación que se está realizando en diferentes lugares, cárceles, por ejemplo, el tema de la justicia en nuestro país, la observación en el cumplimiento de los derechos humanos, la vulneración, si es que existe también. Y esta comisión de la CIDH, que ha llegado justamente para todo este trabajo, está con una agenda bastante apretada. Por ejemplo, en La Paz se ha reunido con diferentes líderes de oposición, de oficialismo, autoridades también. En Santa Cruz se han reunido con representantes de la gobernación, en Cochabamba, lo propio, y en Sucre, donde se encuentra el órgano judicial, por ejemplo, con el fiscal general del Estado. Además, con quienes se han denominado presos políticos, es el caso del señor Luis Fernando Camacho, y también la expresidente Yanine Ayres. Bueno, vamos a contarles un poquito lo que pasa entre comunarios y avasalladores. Qué terrible. Esto es una chocalla, incluso reduciendo a cenizas alguna de las casas. Los enfrentamientos no cesan en este lugar del municipio de La Paz. Con heridos incluso, ¿no? Incluso. Y es terrible lo que ha sucedido el día de ayer. Otra vez tenemos que hablar de los avasalladores, de estos loteadores, y comunarios, no solamente de esta zona, sino de otros lugares que fueron en ayuda de sus vecinos. Correcto. Los comunarios salieron en defensa y se produjeron estos enfrentamientos. Esto es el resagio de lo que queda o de lo que quedó del enfrentamiento entre comunarios de Juntuma a Chocalla con supuestos avasalladores. Se instalaron carpas, hubo una gran contienda, quienes defendían terrenos y quienes estaban ya tomando posesión de los mismos. Calaminas, fuego, leña y personas heridas. Es el saldo. A las 11 de la mañana hemos desahogado a los avasalladores, supuestamente dueños del uso común de la comunidad Juntuma. Nosotros somos los comunarios de ahí debajo que vivimos acá. Entonces, ¿no? Han sacado documentos falsos, ¿no? De follos de alto, de esas cosas. Caminar acá por Juntuma es como pasar por un campo de batalla. Las casuchas que se armaron de calaminas, desrumbadas, otras ya consumidas por el fuego. Prácticamente en este lugar, quien quiso tomar posesión de estos terrenos, no lo consiguió. El enfrentamiento fue duro y según nos indica la gente, nos va a permitir que estos terrenos sean avasallados. No, solamente ayer en la tarde entraron, nos han encontrado imprevistos, cada uno en su trabajo. Luego en la tarde nos hemos organizado nosotros también, ¿no? Y entonces ya, pues con la fuerza de todos los comunarios de la capital, la Chocalla, le hemos desalojado, hermanos. ¿No se va a permitir que se avasallen estos terrenos? Evidentemente no, porque nosotros somos los propietarios. Desde nuestros nacimientos conocemos, tenemos los planos de la comunidad. Incluso ya se estaba edificando una casucha acá, la cual ha sido demolida. Se trajeron ladrillos, había material de construcción. Prácticamente ya se estaba empezando a habitar estos ambientes. La gente no lo permitió y dejaron la casucha en estas condiciones. Mañana tenemos un ampliado ordinario que se va a llevar justamente en la cancha de acá de dicha comunidad, de las 12 comunidades. Y no solo fue esta casucha la que se llevó a la peor parte, sino también el vecino. Quedan solamente escombros, cenizas y el par de perros que no abandonan los terrenos que quedaron solamente entre calaminas tumbadas. Tremenda lluvia la que cayó ayer, Richard, en La Paz. Y hay que tener mucho cuidado. Si usted está manejando su movilidad, tome todas las previsiones. A veces el agua no te permite tener un panorama claro de algunos baches o de lo que puede suceder a tu alrededor. Afortunadamente en la zona sur de la ciudad de La Paz cae de un árbol y había dos carros que estaban estacionados, afectados por la caída de este árbol, efecto de la lluvia. Claro. Y las personas, sí, en uno de estos vehículos estaba una mujer, por ejemplo, y a punto de llevarse su auto, pero lamentablemente cayó. Cayó y solamente algunos rasguños, por así decirlo, pero no hay. Un susto tremendo. Exacto. Naturalmente, que dejó anegada la calle 8 y la costanera, donde se encuentra la avenida Arequipa, que conecta a la zona de La Florida. Esto es la zona sur de la ciudad de La Paz. Y nosotros pudimos obtener el relato de esta persona afectada. La caída de este gran árbol afectó también a otros, arrancándolos incluso desde la raíz. Con el ventajón, pues con la lluvia. Han sido afectados dos vehículos, con los parabrisas totalmente destrozados. Creo que así como un segundo nacimiento, ¿no? Porque tal vez hubiera muerto. Este es el panorama en la calle Arequipa, después de que dos árboles hayan caído encima de dos movilidades, destrozando por completo el parabrisas. Hay una persona herida. Estaba impaciente, asustada, entonces inmediatamente se le ha valorado y la señora tenía un hematoma en la región frontal. Por milagro me ha salvado. Es lo único que indicaba. En este momento la persona que se encontraba al interior del vehículo está en shock. Creo que así como un segundo nacimiento, ¿no? Porque tal vez no hubiera muerto. Era las 15.30, estaba yendo hacia el banco Visa de la calle 8, por la Florida, y de pronto ha caído un árbol enorme. Y más bien estaba yendo como a 40 kilómetros por hora y he podido frenar, pero me golpeó mi cabeza, mi pecho, mi cuello, y el auto está muy mal. Gracias a Dios he sido con suerte. La policía en este momento está retirando a toda la gente que se ha quedado observando en este lugar. Están impresionados por la magnitud de ese hecho. ¿Qué rato puede pasar? A todos los puede pasar un accidente, sí. El municipio tiene que estar en constante control con los parques, ¿no? Bueno, los trabajos que se van a realizar son el trozado del árbol y el retiro, ¿no es cierto? Así al ritmo que están yendo, más bien Ema Verde ha tomado los recaudos necesarios a tiempo. Y bueno, se calcula que unas tres horas más ya va a estar expedita la vía. Esos árboles son muy grandes, sí, también son muy grandes. ¿Están justo al frente de su kiosco? Sí, joven, sí. Han cortado la otra vez un poco, pero siempre da miedo. Es uno más, la otra vez cayó más arriba, también se cayó. Y pues quisiéramos que la alcaldía lo pode los árboles que son más grandes. En este tipo de casos fortuitos donde cae un árbol, no hay cobertura del SWAT. ¿Qué van a hacer las autoridades en este caso? Y seguimos avanzando en esta mañana con buenas propuestas y buenas sugerencias. Me trata de mirar tu saquito que tiene un cuelito cadete. ¿De dónde es? Es de Santeno. Claro que sí. Que tiene el descuento del 15% en todo su stock. Aún en este mes de marzo. Y 10% en trajes a medida. Si está en el alto, puede irse por el Cielo Mall. Allá tenemos un salón de exposiciones. Y si está en la Ciudad de la Paz, váyase por la calle Capitán Ravelo, edificio Venezuela. San Telmo, arte en costura. Estamos en todo el país, esta vez en Cochabamba, para saber sobre estas movilizaciones anunciadas por los maestros. Pero, ¿qué va a pasar con las clases? Hoy, un paro de 48 horas que inicia, Tiago. Vanessa, sí, porque el día de ayer iniciaron con el piquete de huelga, precisamente en este departamento. Sin embargo, al día de hoy, anuncian bloqueos en todas las avenidas principales de la ciudad. Pero además, suspensión de actividades. Nos encontramos con el representante de los padres de familia, de la ley nacional, doctor Ernesto Suárez. Doctor, bienvenido al día a tu día. La postura de los padres de familia es referente a esta determinación de los maestros, por favor. Buenos días, buenos. En primera instancia, preocupados, como siempre, como padres de familia, por la situación que está atravesando la educación boliviana. Nosotros hemos sacado el día de ayer un comunicado a nivel nacional, en la cual hemos hecho conocer a todos los representantes de los nueve departamentos, de que se debe exigir a las autoridades de educación en particulares, para poder asumir con responsabilidad que los estudiantes puedan, el día de hoy y el día de mañana, puedan pasar clases virtuales para precautelar la seguridad e integridad física de nuestros hijos, con la finalidad de evitar que los bloqueos perjudiquen la llegada, e inclusive pueda pasar algo inesperado a algún estudiante. Bania, si tiene alguna consulta, la escuchamos. Justamente era esa nuestra consulta, qué va a pasar con las labores educativas, qué otras medidas de presión van a asumir a nivel nacional, y si han recibido alguna respuesta de parte de las autoridades de gobierno del ministro de Educación, después de presentar esta propuesta. Por favor, profesor. Bueno, en realidad nosotros, como padres de familia, jamás hemos estado opuestos, sino hemos visto la enseñanza y los contenidos que está teniendo esta malla curricular, y vemos nosotros lesivo la situación de la educación sexual y la ideología de género. Cuando vemos que los padres de familia, al tener ya conocimiento expreso de algunos contenidos del texto, por ejemplo, en los textos de cuarto de primaria, ya explica el cambio de materia en los cuerpos de nuestros niños, utilizando ejemplos de cuatro superhéroes que son los cuatro fantásticos. Entonces, estamos viendo que es un peligro lesivo para nuestros niños a la psicología, es por esta razón que los padres de familia y colegios privados estamos rechazando, y pedimos la suspensión inmediata de la aplicación de la malla curricular. Por los contenidos, diferentemente a la educación sexual y la ideología de género en las escuelas privadas, y obviamente en las unidades educativas. ¿Como padres de familia han sido convocados por el gobierno, por el ministro de Educación, para tratar de dialogar y de dar solución a este problema, o no? Bueno, nosotros hemos escuchado en los medios de comunicación a la señora Ana María, que es la representante de los padres de familia y colegios fiscales de Bolivia. Nosotros respetamos su posición, pero no la compartimos en esencialidad. Lo que nosotros ahora estamos haciendo, hemos tenido una reunión con el viceministro Bartolomé Puma, pero de manera virtual a nivel nacional. Después de ahí, estamos hablando de enero, en enero, el 19 de enero, la última reunión que hemos tenido, donde hemos hecho conocer estas observaciones a la malla curricular. Pero lamentablemente no hemos tenido ni hemos sido convocados a ningún congreso los padres de familia y colegios privados. Bien, le agradezco mucho al representante nacional de padres de familia. Gracias por acceder a esta entrevista. Vamos a estar pendientes, señor Ernesto, de lo que pueda suceder hoy. Lo que creo que todos queremos evitar es que los niños se perjudiquen. Es un paro de 48 horas, ¿no es cierto? Veremos qué es lo que sucede, justamente, si es que hay o no diálogo en las próximas horas. Gracias, muy amable. No, el agradecido, como siempre soy yo, bueno, pues sin decir que los padres, algunos padres de familia han tomado la decisión de sumarse a las movilizaciones por el maestro. Muy bien, gracias. Gracias, Tiago. En breve estaremos también desde otro punto allá en Cochabamba. Y a propósito de esta información que se genera en la llacta, ¿qué pasa en La Paz? También estamos ya en contacto con nuestros periodistas, con Claudio, para que nos brinde información desde la Casa Social del Maestro. ¿Qué va a suceder con las labores educativas, Claudio? Buenos días, Vania. Según lo anunciado, pues las clases se suspenderían por este bloqueo de carreteras a nivel nacional y también cierre de fronteras por el paro de 48 horas. Un paro que es movilizado, que lo han anunciado para hoy. Así que usted que está viendo en casa, si todavía no ha salido, pues tome sus previsiones para el día de hoy, porque sí, van a hacer todos los bloqueos, las marchas correspondientes en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, acá es el segundo día de huelga de hambre. Los maestros ya estaban aquí, en este lugar, en la Casa Social del Maestro, y también en otro punto de la ciudad, donde están manifestando todas sus demandas. Uno de ellos, mayor ítem, mayor presupuesto para la educación. Va a ser una jornada que según han anunciado ya el 27 de marzo, porque lo hicieron con anticipación, pues algo ajetreada, y donde usted tiene que tomar todas sus previsiones correspondientes. Porque sí, hay anunciado este paro movilizado, y nosotros en el día de tu día vamos a estar informando de todo lo que vaya a pasar. Por el momento, como puedes observar, Bania, aquí en la Casa Social del Maestro, todo está cerrado, están puestas las cadenas, y pues no hay acceso al lugar. Te voy a pedir, Claudio, que te traslades, por favor, tal vez a alguna unidad educativa más adelante, por favor, para poder ver qué es lo que está sucediendo en una unidad educativa fiscal, por favor, para ver si es que van a pasar clases o no, y también vamos y hacemos la consulta pública al director departamental de educación o distrital de educación para que nos informe qué va a suceder con las clases. A don Carmelo López, por favor, si nos puede responder también esto a la brevedad, porque muchos padres de familias están comunicando con nuestro medio de comunicación para justamente recabar estos datos. En breve volvemos contigo, Claudio. Así se encuentra La Paz a esta hora. Continuamos. Ha comenzado la carrera, sí, rumbo a las elecciones judiciales. Ya se está recepcionando la documentación de los postulantes para que sean preseleccionados y con esta terna, esta lista, bueno, pues se vaya a unas elecciones a nivel nacional. Pero, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son los requisitos para aquellas personas que quieran asumir un cargo en el órgano judicial? Ve a continuación. Buenas tardes. Sí. Usted está viniendo a preguntar por los requisitos, me dice. Ah, bueno, sí, quería saber dónde puedo recabar requisitos para postulantes, ¿no?, al proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, ¿no? ¿Usted está interesado? Por supuesto, por eso vine, a ver, ¿dónde? Tal vez una mesita, no sé, ¿cómo será, no? Donde se puede recabar. Además de las páginas web, acá también le informo. Ah, ya, ya, no, está bien, si es en la página web hay que consultarla, ¿no? Bueno, acá también, pero puede preguntar, lo invito a pasar. Ya, ya, ya. Lo invito a pasar. Ya, gracias, gracias. Listo. Bueno, así como esta persona, muchas más están viniendo a este sector que pertenece a la Asamblea Legislativa, el ex edificio en realidad, y ese es el lugar donde se van a recibir las postulaciones para aquellos interesados a poder optar a un cargo dentro del Poder Judicial. Esto tiene un tiempo, y le vamos a contar a continuación. La primera fase, que es la fase de presentación de postulaciones, empezó hoy día y termina el 15 de abril al mediodía. Entonces, a las 12 de ese día se va a proceder a registrar, aunque haya una cola aquí pendiente, hasta el último que esté en esa fila. Los horarios de atención son los horarios normales de trabajo. De lunes a viernes, se va a atender de 8 y 30 a las 12.00, y se reinicia a las 14.30 hasta las 18.00. Pero la gente que también está interesada en estas postulaciones va a poder ingresar de forma digital para saber y conocer la convocatoria y el reglamento. Acá están los cúberes, y simplemente tendrán que escanear para poder acceder a esta información. Existen dos comisiones mixtas que van a proceder con este proceso. Una es la comisión de constitución, que va a estar a cargo del Tribunal Constitucional Público Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia. Y luego está la comisión de mixta, de justicia plural, que se va a hacer cargo de las postulaciones del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental. Este será el lugar donde se recepcionen todos los documentos para aquellos postulantes interesados. Trabajarán incluso sábados, domingos y feriados. Los sábados, domingos y feriados se ha habilitado a atender a la población, a los postulantes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mientras la Asamblea Legislativa trabaja en sus comisiones en esta etapa de preselección, ¿qué pasa en el Tribunal Supremo Electoral? Los visitamos y esto responde sus autoridades. Es un trabajo exclusivo de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, nosotros estamos trabajando y afinando la planificación de lo que va a ser el cronograma de trabajo en el órgano electoral. Un cronograma que culminaría con la fecha de elección del posible 29 de octubre. No considerando que tenemos 150 días previos o necesitamos 150 días para realizar el proceso electoral, porque este es un proceso electoral de alcance nacional. Hace dos días atrás tuvimos una reunión con los directores nacionales. Estamos preveyendo ya, fijando el presupuesto. Inicialmente habíamos dicho 204 millones de bolivianos. Ahora estamos haciendo algunos ajustes que van a rebajar, van a bajar el monto. Estamos hablando de alrededor de 180 millones de bolivianos de un presupuesto ya que se va a ajustar en las próximas semanas. ¿Se alcanzaría el tiempo para llegar hasta el 29 de octubre? Sí, en este momento estamos trabajando en el marco de los tiempos prudentes, tiempos que nosotros hemos trabajado desde el año pasado y que prevemos nos pueda alcanzar para llegar al 29 de octubre. Está en manos de la Asamblea Legislativa. En este momento nosotros simplemente vamos a esperar la lista de postulantes a las cuatro instituciones del órgano judicial. Hasta el momento nadie se presentó todavía. Es decir, no han llevado sus documentos. Sí, yo quiero ser postulante, quiero ingresar a esta etapa de preselección. Pero sí están yendo a averiguar. Ahora, si usted tiene interés, si tiene también esa pasión por la justicia, quiere hacer una transformación y quiere participar de estas elecciones, puede descargar toda la información visitando las páginas, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados a través de estos QRs. Aprovechando la visita del viceministro de Defensa, del consumidor, don Jorge Silva, le pregunto nada más, le consulto después de haber visto toda esta nota, viceministro, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué se espera de este proceso de preselección? Es parte del proceso de reforma judicial. Muchos han esperado en este momento. Algunos juristas, por ejemplo, han iniciado una campaña para reformar la constitución política del Estado porque tienen una propuesta. Otros han estado esperando esta convocatoria para poderse presentar. Y, bueno, aquí la población boliviana en su conjunto está la expectativa respecto fundamentalmente a qué van a hacer ahora los asambleístas, ¿no? Porque es un mandato constitucional que ellos tienen que cumplir, aprobar por dos tercios la lista de precandidatos. ¿Será que lo hacen, viceministro? Es el desafío que ellos tienen, ¿no? Y la población los está viendo para ver si están de verdad con la camiseta desde formar la justicia o simplemente la van a utilizar para hacer nuevamente política, ¿no? Porque un órgano tan importante, el órgano judicial, no puede quedarse sin autoridades. Sí. Bueno, la constitución es clara al respecto. No podemos, como tú dices, no tener nuevas autoridades. Estos 26 magistrados que van a ser elegidos es parte del proceso de reforma. Los que apostamos por la reforma judicial deberíamos ir por ese camino. Y esperemos que los asambleístas, especialmente los de oposición, puedan en este escenario definir esta situación. Ojalá que tengamos esa vocación democrática de los parlamentarios de la oposición y tengamos esos dos tercios que se requieren. Porque una ampliación ya no corresponde, ¿no? Tomando en cuenta que hasta el 31 de diciembre también concluyen sus funciones quienes son los representantes del Tribunal Constitucional. Sí, ya es el periodo constitucional que se cumple y la asamblea debe aprobar esta lista y después la población tendrá que acudir para elegir a las autoridades porque es una conquista social. También muchos sectores, yo cuando he sido candidato a diputado, nuestra propuesta era que se deje de elegir en cuatro paredes y que sea la población que elige a las autoridades del órgano judicial. Y fue una propuesta aceptada por la población que se ratificó en el referéndum de aprobación de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, consideramos que es una conquista social y mientras no se modifique aquello, están convocados los asambleístas para elegir por dos tercios y la población posteriormente para elegir con su voto a las próximas autoridades. Veremos qué es lo que sucede. Generalmente, en los últimos días es cuando llegan más postulantes, como que se hacen esperar, digamos, para presentar su documentación, sus postulaciones. Hasta el 15 de abril es, por si acaso, esta etapa de presentación. Veremos qué es lo que sucede y daremos seguimiento. Ahora sí, viceministro, hablemos del tema del huevo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el informe que usted ha recibido? Bueno, Bania, este es un tema que, como otros temas, no deja de ser una oportunidad para una oposición política que utiliza cualquier pretexto con la finalidad de afectar al gobierno, de atacar la economía, que tiene un blanco. Es el modelo económico como blanco que tiene la oposición política para afectar al gobierno, al presidente Lucho. Ya hemos tenido varios casos sobre este mismo tema, el agio, la especulación, con el dólar, con el pollo, con el maíz, con la carne de cerdo, con la papa, etcétera, etcétera. Y hoy estamos con este tema del huevo bajo un pretexto desde nuestro punto de vista injustificado porque del 100% de la producción de huevo, Bania, el 55% lo produce Santa Cruz y el 20% lo produce Cochabamba. Es decir, que el 80% de producción de huevo lo produce el resto del país, solamente el 20% Cochabamba. Ahora, ¿cuánto ha sido afectado de este 20% la gripe aviar? Ellos mencionan a los propios dirigentes que les ha afectado en un 30%. Eso significa, en términos generales, que solamente se ha afectado la producción de huevo en el país en un 5 a 6%. ¿Qué significa eso? Que un 95% de producción de huevo en el país es normal, ¿no? Excepto este 5 o 6% que incide en Cochabamba. Lo que, en otros términos, podríamos señalar que no se ha afectado la producción de huevo y no debería afectar el precio en las cantidades que hoy estamos viendo. Bueno, hemos estado ayer en Cochabamba con funcionarios del viceministerio visitando las granjas y ¿qué dicen los productores en Cochabamba, en estos 10 municipios que han sido afectados? Que evidentemente ha habido una afectación en su producción porque se han eliminado 322 mil aves aproximadamente. De las ponedoras, ¿no? De las ponedoras y ellos dicen, sí, eso ha afectado. Y eso ha provocado que subamos 10 centavos por unidad de huevo. ¿Eso qué significa? Que se ha incrementado en 3 bolivianos el mafle de 30 unidades de huevo. Pero tú vas al mercado en Cochabamba y vas a encontrar que ese incremento de 3 bolivianos se ha multiplicado por 5, ¿no? Porque ya el huevo ha subido en 12 bolivianos el mafle en algunos puntos en 15 bolivianos. Cuando el productor ha incrementado en 10 centavos la unidad y en 3 bolivianos el mafle de 30 unidades. Entonces, ¿qué está sucediendo, Bania? Que nuevamente el intermediario está determinando estos precios altos que se están dando con el huevo. ¿Se está escondiendo el producto? Porque las vendedoras dicen, no nos está llegando. Normalmente eso ocurre, ¿no? Hacen escasear, ocurre el dólar, digamos, ¿no? Especulan, ocultan el producto para justificar el incremento del precio. Quienes están realizando eso no son los productores, ¿no? Porque los productores producen todos los días y tienen que vender. Es más, cuando les hemos preguntado quiénes son los intermediarios dicen, no voy a denunciar Río porque es el que me compra todos los días y no puedo perder mi cliente. Son los intermediarios. Vas al mercado y te dicen, nosotros estamos agresando el huevo más caro. No les venden los productores, les venden los intermediarios. Entonces, nuevamente, Bania, estamos realizando este trabajo de investigación para determinar quiénes son los intermediarios que están incrementando el precio del huevo. Ahora, ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué dice el gobierno? Se han planteado, Bania, varias alternativas. Justamente en Cochabamba, yo he estado cuando visitó la FAO. Y ellos han propuesto primero la vacuna, ¿no? Sí. Para evitar que se isradie la gripe aviar. Es más, se nos ha hecho un buen trabajo porque hace tres semanas, Bania, no hay nuevos brotes en Cochabamba. Son los diez municipios que están controlados en Cochabamba. No ha salido la gripe aviar como se temía, por ejemplo, a Santa Cruz o a otros departamentos. Está controlado y ellos planteaban justamente para ese tema la vacuna. Segundo, planteaban el tema de la compensación, especialmente para los productores propietarios de aves de traspatio, que es la mayoría. Hay productores que tienen 15, 20, 30 aves y que ese es su capital. Y por no perder su capital, se temía de que ellos no denuncien que tienen gripe aviar y que sigan produciendo huevo o que finalmente lo faineen y lo lleven al mercado, pollo contaminado con gripe aviar. Para ese tema se ha planteado para los pequeños productores un programa de compensación. Es decir, denuncian y se les paga por cada pollo. Tercero, se ha planteado el desplomamiento, de poblar la población de aves en aquellas granjas donde han sido afectadas con la eliminación. 322 mil no es una cantidad poca. Ha provocado pérdidas a los empresarios principalmente. Más de 20 millones en ese momento indicaban. Y lógicamente eso se tiene que compensar de alguna manera con un programa de desplomamiento. ¿Los controles van a continuar? Definitivamente, Bania, ya habiendo identificado dentro de la cadena cuál es el eslabón que está provocando este incremento desmedido en el huevo, vamos a realizar esos controles en el eslabón del intermediario. No el productor, porque el productor ha subido, pero 10 centavos por unidad. No el vendedor de los mercados, porque ellos están agarrando a un precio más alto. Reitero, quienes están determinando el precio alto es el intermediario nuevamente. Como siempre, ¿no? En casi la mayoría de los productos y este fenómeno que hemos visto. Así es. El tema del dólar, por ejemplo, quienes están acaparando los dólares son los librecambistas o es la gente que está llevando las fronteras para vender ese producto. Entonces, ahí tenemos que hacer el control para evitar esta situación. En este caso particular, te reitero, con el tema del huevo. Gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. A usted, Bania. Muchas gracias. Bueno, y los intermediarios, ¿no? Si nos están escuchando. Realmente, al margen de todos estos controles y que pueden ser sujetos a sanciones, pensemos un poco en la gente. A veces una familia, su almuerzo es arrocito con huevo, es lo que le da a sus hijos y a lo que le alcanza en su hogar. Entonces, pensemos, por favor, en ese agente unible que ve este producto como un alimento básico de necesidad, que tenía un bajo costo para su consumo. Pero, lamentablemente, ahora realmente los precios están por las nubes. Lamentable. Bajó la intensidad de la lluvia en Covija. Por ende, también los niveles de agua. Amelia Valverde se encuentra en la capital fronteriza que tenemos en el norte del país. Muy buenos días, Amelia. Claro que sí, Richard. Muy buenos días. Saludamos desde la Perla del Acre, desde la ciudad de Covija. Bueno, evidentemente, como tú lo has dicho, las aguas, gracias a Dios, y buena noticia, sin duda alguna, para aquellas familias que han sido damnificadas. Comentarte que alrededor de 800 familias en total, más o menos, un aproximado, que han sido afectadas. Y como pueden ver a mis espaldas, ya se puede ver lo que es el río Acre que ha bajado. Pero, actualmente, el último reporte, por parte de la UGR departamental, 11 metros con 77 centímetros, es el reporte que se ha tenido hace minutos atrás, nada más. Y así que, como lo mencionaba, son alrededor de 800 familias que se han visto, 800 personas, perdón, que se han visto afectadas. Y como podemos ver en este momento, este es el histórico Paseo Junín de nuestra capital. Esto que estamos viendo en pantalla, hace unos días atrás, ayer, estaba totalmente con agua. Como podemos ver, ahora ya está con lodo, lo cual quiere decir que ha bajado. Algunas casas, como estamos viendo ahí en pantalla, de igual manera ya están con lodo, lo cual ahora las personas van a tener que hacer la limpieza. Como estamos viendo ahí el señor limpiando, ya no en su pasillo. Se han tomado diferentes acciones tras que se conoció la crecida de lo que fue el río Acre. Acciones inmediatas por parte de la gobernación de Pando, acciones inmediatas por parte del municipio, las diferentes unidades. Incluso se ha recibido un aproximado de 12 toneladas de alimentos por parte del gobierno nacional. Bien, bien Amelia. Bueno, es notorio el panorama si lo comparamos con ayer, con el día lunes, el pasado fin de semana. Ha cambiado bastante, ¿no? La zona que nos estás mostrando. Hay mucha diferencia. ¿Y se vienen realizando algunas campañas, por ejemplo, para evitar algunos contagios, el tema del dengue y otras enfermedades, por efecto de estas inundaciones? Exactamente. Lo que es la dirección, la unidad del dengue, por ejemplo, departamental, ellos en ningún momento han quedado quietos. Ellos han estado monitoreando para que no se propague lo que es el dengue, porque sin duda alguna esto ha sido una de las enfermedades que ha estado a brote en nuestro municipio. En otros municipios de nuestro departamento de igual manera, gracias a Dios, esto se ha podido controlar, no se ha propagado lo que es el dengue con esta inundación que se ha tenido, ¿no? ¿Hay amenaza de lluvia aún a esta hora en Cobija? Desde el día de ayer comentarte que no ha llovido. Hay reporte de que el día de hoy haya lluvia, pero no fuerte como se ha recibido días anteriores, ¿no? Con esa intensidad que tuvimos durante el fin de semana, lunes y martes, Anelia. Y esta es una muy buena noticia. ¿Cómo vemos el programa en el río Aker? Exactamente. Sí, el río Aker que lo tiene. Sí, el momento aquí donde estoy en este momento, hasta el día de ayer comentarte que las aguas aún llegaban al ímpete de lo que es este mirador del paseo Junín. El día de ayer, en estos momentos, al promediar el mediodía, el comandante departamental hacía el recorrido por el río Aker y bueno, ya estaba con un poco aún de agua en este lado del paseo Junín. Pero gracias a Dios ha bajado considerablemente, como podemos ver en pantalla. Y esto, sin duda alguna, es muy alentador para todas aquellas familias que han sido damnificadas. El día de hoy, seguramente muchas personas, muchas familias van a poder retornar a sus domicilios. Una primera etapa, hacer la limpieza, ¿no? Seguramente el municipio, la gobernación, de igual manera van a coayuvar a estas personas en poder hacer la limpieza, en poder retornar nuevamente a sus domicilios. El comandante departamental, en este caso, mencionaba que van a movilizar efectivos policiales, como también movilidades para poder ayudar a las personas a que puedan retornar a sus casas. Bien, gracias Amelia. Completo el reporte de lo que está sucediendo con estas informaciones esperanzadoras, por donde se lo vea, con el nivel de agua que va bajando en diferentes zonas que han sido unas más que otras afectadas allá en la Perla del Acre, en la capital pandina. Gracias a Amelia. Nosotros continuamos con mucho más a esta hora, acá en Al Día, Tu Día. Al Día, Tu Día ha llegado hasta la base aérea de Los Diablos Negros. En este momento estamos observando cómo todo el cargamento de ayuda para Cobija ha sido o va a ser trasladado más bien en este avión. Escuchemos lo que dice la autoridad, por favor. Lo más rápido posible. Entonces, este es el segundo vuelo que lo estamos realizando, pero vamos a realizar muchos más a requerimiento, obviamente, de las autoridades de Pando. ¿Se continúa haciendo el monitoreo con las familias afectadas, las que ya han recibido la ayuda? Bueno, nosotros trabajamos con los municipios, el dato exacto no lo tenemos, pero los municipios encargados allá les van a dar un poco más de información. Coronel, si nos puede reiterar, por favor, cuántas toneladas de carga se está dirigiendo a Cobija. Bueno, hoy estamos llevando tres toneladas y media, con un total de 17 mil 110 bolivianos, pero asimismo hacerle notar que el fin de semana pasado hemos llevado 12 toneladas, con un total de 145 mil 841 bolivianos. Total general de ayuda en esos dos vuelos tenemos 15 toneladas, haciendo un total en bolivianos de 162 mil 951 bolivianos. ¿Cuántas familias estarían beneficiadas de esto? Bueno, las familias, por el desastre que están sufriendo, son muchas, no están todas contabilizadas porque hay realmente gente que está muy adentro y no se las puede contabilizar, ¿no? Gracias, Coronel. Si me permite, Juan Carlos, por acá, por favor, les voy a mostrar, Bania, en estos momentos. Vamos a pasar al avión, donde está el cargamento, hay fideos, hay arroz, hay azúcar, también acá, acá hay ya las cajas de aceite. Juan Carlos, si me puedes mostrar acá, estas cajas de aceite. Ya, aparte de eso, efectivos militares van a estar acomodados acá, quienes se van a dirigir justamente a Cobija. Y acá ya están las bolsas de fideo. Acá están las bolsas de fideo, acá hay azúcar, más adelante igual está el arroz. Y por supuesto, el efectivo militar ya se encuentra listo justamente para partir rumbo a Cobija, Bania. Muy bien, bien, gracias. Gracias a Dios también esta ayuda que está siendo posible. Y creo que no solamente es el gobierno, municipios también que se están organizando, la alcaldía paseña, por ejemplo, recolectando lo que se puede para poder enviar hasta nuestros hermanos allá en Cobija esta ayuda que es tan urgente. Qué bueno, mire, ahí está el avión con todo este cargamento de enseres secos que está siendo trasladado en este momento. Gracias, César, por toda la información. Y vamos ahora hasta la terminal de buses. En pantalla dividida le mostramos el movimiento también de nuestros periodistas, de nuestros equipos de prensa. En la terminal de buses para verificar si es que hay salidas. ¿Qué pasa con los bloqueos anunciados por los maestros, Claudio? En este momento nosotros en la terminal estamos con gente que ha llegado de distintos destinos. Este es el panorama. Buenos días, señora. Cuéntenos, ¿usted sabía que había paro? ¿Va a viajar? ¿Ha regresado tal vez? Ay, hoy día mismo quería regresar. Ahora supongo que dice que no va a haber, no lo sé. Ojalá es que haya a la tarde o en la noche que haya salidas o algo. ¿Dónde tiene que ir usted? A Cochabamba. Llegué de Cochabamba, pero solamente por una emergencia nomás vine y ahora quiero regresarme. Es ese problema que hay personas que no saben que habían anunciado el paro. Por eso nosotros queremos recordarles desde aquí, desde el día a tu día, que se ha anunciado este bloqueo de carreteras. Pero por el momento, como pueden observar, hay gente que está llegando desde los distintos puntos del país a esta terminal interdepartamental. Pero queremos conocer la voz oficial. Estamos junto al director, en la misma, en América. Buenos días. ¿Qué se sabe? ¿Hay salidas normales a los distintos puntos del país pese a este anuncio de bloqueo de carreteras? Ya son dos semanas que los maestros vienen anunciando bloqueo total de carreteras y hasta el momento no hubo nada. Y esperamos que se mantenga así, ¿no? Porque si hubiese, realmente sería muy perjudicial para el sistema de transporte. Pero vamos a estar a la expectativa. Nuestras carreteras están ahorita en este momento habilitadas. Pero en el transcurso del día vamos a estar a la expectativa si es que se habilita algún punto de bloqueo. Los problemas que había en Perú, también la gente se preguntaba si las salidas eran normales hacia ese destino. La buena noticia es que a Perú estamos saliendo ya, ¿no? Eso es importante. Tres meses y medio ha estado parado el sistema de viajes del Perú. Pero el día de hoy, por ejemplo, a las siete y media va a salir un bus sin ningún problema. Y bueno, pues esperamos que la gente ya pueda venir hacia la terminal para viajar a los distintos destinos de Perú. Muchísimas gracias. Hemos preguntado a todas las empresas de transporte. Por el momento, todas las salidas son normales a todos los puntos del país. Pero usted tiene que mantenerse atento a todas nuestras ediciones de al día y también durante la jornada para ver si es que esto se va a suspender. Si es que las salidas van a ser normales, también tenga en cuenta de que aquí desde la terminal de buses, el director va a lanzar también un comunicado si es que habría alguna suspensión a algún destino del país. Pero por el momento, como pueden observar, las personas están saliendo, están llegando también hasta este lugar. Muy bien. Y todo está normal. Todo normal entonces para las salidas. Ahora, ¿será normal en los colegios? ¿Será que los maestros van a pasar clases hoy? ¿O qué hacemos los papás? ¿Enviamos o no a nuestros niños? No vamos a estar también pendientes de ello, por favor, Claudio. Pero el movimiento en la terminal de buses de La Paz, por ahora, como dice mi compañero Richard, es normal. Al día a tu día, presente en el lugar de los hechos, ha llegado la policía hasta el puente Avaroa. ¿Por qué? Usted va a ver estas imágenes que nos han llamado mucho la atención y reporteros al día que se ha comunicado, justamente nuestros reporteros nos han enviado esta información. Claudio está en el lugar para que nos relate qué es lo que está viendo. Claudio. Vaña, en el puente Avaroa, exactamente en las gradas Bilbao La Vieja. Aproximadamente a las 5 de la mañana, los vecinos se habían percatado de que dos personas se encontraban en estas gradas. Una con heridas graves, aparentemente le habían tirado una piedra. Y sí, encontramos que hay mucha sangre en este lugar. Hay otra que ha sido también interceptada por la policía, que estaba parada, estaba al lado, está con signos vitales. Pero en este momento estamos con uno de los vecinos que nos va a relatar más de lo que ha pasado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Esta mañana salimos de la casa y encontramos esta situación del señor que estaba puro sangre. Y había otro señor que estaba durmiendo encima de él. Y nos hemos percatado que para sí estaba muerto. Hemos llamado a la policía y recién en este momento están llegando. Y lo que nosotros pedimos aquí como los vecinos es que haya más seguridad, que manden más control. Porque vienen a tomar fin de semana muchos muchachos acá y es peligroso. A las 6 de la mañana hemos salido, teniente. Vamos a acompañar, vamos a darle datos también para ayudar con la investigación. La policía ha llegado, no sabemos todavía si está con signos vitales. Estamos justamente en este momento. Oficial, datos preliminares. Nos puede confirmar si está con vida ese señor o no. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en el lugar para edificar a una persona que está sin signos vitales? Aparentemente el señor ya está mucho tiempo acá. El señor estaría, sin signos vitales, aparentemente sin vida. Entonces, personal de bomberos, personal de homicidios. El señor está sin vida ya. Sería un peedor que un ser dinario el señor. Sabemos que no podemos mostrar estas imágenes, Vania, pero te voy a relatar un poco de lo que está sucediendo. El señor está sin zapatos en este momento. Se nota que el golpe ha sido en la cabeza. Hay una piedra al lado de él que está ensangrentada. Y que efectivamente, según el relato en este momento de la policía, pues, se encuentra sin signos vitales. Hay una persona que ha sido, como te decía, interceptada por otra policía. Vamos a ver si todavía permanece en el lugar. La gente, obviamente, aquí se ha alarmado. Están asustados. Pero este dato hemos podido conocerlo. Incluso llegar antes que la policía, gracias a nuestros reporteros al día, quienes nos han indicado que estaban a horas de la mañana. Vamos a avanzar por el lugar. Se encuentra el efectivo policial por otro sitio. Y también la persona que estaba acompañando a este que se encuentra sin signos vitales. De hecho, puede observar en este momento que en sus zapatos también él tiene sangre. Buenos días, oficial. ¿Se ha podido recoger algún dato más? ¿Se ha confirmado también por parte del otro efectivo de que la persona se encuentra sin signos vitales? Sí, ahorita lo estoy tomando aquí al sindicado de que realmente él indica que es su amigo, amigo de la calle. Ya son amigos que viven con él en la calle. Justamente se lo que indica aquí el señor. Buenos días. ¿Ha tenido alguna pelea? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes se habían dormido aquí? ¿Estaban bebiendo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Ha aparecido sin vida? No. Yo le llamaba, ¿viste? Yo le llamaba, yo le he exiliado. Estaba llamada sin vida ya. Cuando ya iba, yo le he casado, se llama la puta llena de sangre, mirá. Y me llamaba la mano, y me llamaba sangre, cuando otro lo amas. Hemos visto que fuiste después de eso a la farmacia, tal vez querías auxiliar. ¿Quién le hizo eso? Sí, quería auxiliarle. ¿Él vio algo? Era auxiliarle. ¿Quién le hizo eso? ¿Viste algo, tal vez? En ese momento estabas funcionando. No, yo no he visto nada. Cuando yo tenía amigos, ya se caí. Otro ya lo he visto, como se caí. Cuando le he ido, otro ya... ¿El despertado ya estaba así? En pausa. En pausa, me he levantado, me he levantado y... Vania, te escucho en ese momento. Muy bien, bien. No estamos logrando comprender mucho. Se nota que el señor está bajo los efectos todavía del alcohol. Son bebedores con suetudinarios. Es lo que nos dice uno de los efectivos policiales. Volvamos, por favor, al lugar del hecho para tratar de hablar con el vecino que ha llamado a la policía muy temprano, ¿no? Pero no le hacían caso. Qué lamentable esta situación. Es una persona sin vida, que tiene aparentemente signos de violencia y una piedra que está ensangrentada. Ahora, ¿es posible que se haya caído, tal vez? Que se cayó en esas gradas. No lo sabemos. Eso va... Vamos a investigar. Pero, ¿los vecinos escucharon algo? ¿Alguna pelea? ¿Algún pedido de auxilio? ¿Algo, Claudio? Disculpe. ¿Ustedes escucharon algo? ¿Ruidos de que habían personas que se han peleado en este lugar? No, no hemos escuchado nada, nada. No hemos escuchado nada. Esta mañana, como le digo, al salir nos hemos sorprendido al cerrar la puerta. Y mi hija dice, mira, hay que ahorita sangre, papi. Y me dice, cuando empezamos, mira, no, era sangre. Y hemos venido bajando y así ya hemos encontrado a los señores que estaban muertos. La piedra es de aproximadamente 45 centímetros. Vaña casi del tamaño de la cabeza de la persona que se encuentra sin vida en este momento. Se presume, según los datos extraoficiales de la policía, que ha podido sufrir algo de violencia. ¿Por qué? Porque la piedra se encuentra ensangrentada en este momento. Las investigaciones continúan. Podemos observar también de que en las gradas, más adelante vamos a ir subiendo por este lugar, también se encuentra con sangre. Es decir, que tal vez las personas han ido caminando durante mucho tiempo por este lugar. Y como puedes observar, todas las gradas están ensangrentadas. Todo el recorrido por el cual ellos estaban en este lugar. Aquí de hecho podemos encontrar uno de los zapatos, justamente como decía, que no tenían zapatos la persona que está sin vida. Una botella que también se presume sería que estaban consumiendo ellos. Una de alcohol, otra de otro trago. Y efectivamente una mancha más grande de sangre en este lugar. Además de un ladrillo que está roto. Hay una pared que también está ensangrentada. Los vecinos que están alarmados. Usted, señora, buenos días. Le voy a pedir que por favor me hable un poco fuerte. ¿Ha escuchado algo en la madrugada? Gritos, peleas. Nada, nada. Nada no escuchó. Allá hay otro zapato. Allá hay otro zapato, me dice, que no ha escuchado nada. De hecho, sí. Sube. Podemos ver, aquí es el otro zapato. Justo era el inventario que faltaba. Y si seguimos recorriendo todas las gradas, seguimos encontrando sangre, Vania. Qué lamentable. Encuentro sangre cada tres gradas. Por aquí, por allá. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? Se cayó, hubo una pelea. Lo sabe, no se sabe todavía. Lo agredieron. Mire, ahí hay otra mancha de sangre. Rodó las gradas. ¿Qué fue lo que le sucedió? Pero lo que llama la atención es esta piedra, ¿no? Y estamos todavía indagando, estamos esperando que llegue la división de homicidios. Para hacer el levantamiento legal del cuerpo, del cadáver. El tema de las cámaras es un factor importante. ¿Ves alguna cámara? Justamente me estaba percatando de esto, Vania. Al momento no he podido ver ninguna. Al menos en las viviendas que están aquí, no hay ninguna. Más arriba tampoco no hay cámaras de seguridad. Pero de hecho vamos a preguntar si los vecinos tienen algún sistema de alarma. Porque sabemos que en este tipo de situaciones, ellos tienen cómo comunicarse mediante grupos internos, ya sea de WhatsApp, para alarmar de estas situaciones. Pero ahora que estoy viendo, no, al menos en todas las casas que están acá, aquí hay una cámara de seguridad. Aquí hay una. Esa cámara. Vamos a tratar también de pedir para seguir la investigación. Buenos días. Aquí podemos encontrar una, justo en tal plano donde está el señor en este momento sin miedo. Vamos a tratar a ver de consultar. Buenos días. Buen día. Buen día, es una limpieza. Nosotros vamos a continuar con la investigación, Vania, junto a la policía. Vamos a tratar de obtener las cámaras de seguridad, saber qué ha pasado exactamente. Sí, hay más rastros de sangre en la parte superior. De estas graderías vamos a tratar de verlo, pero no sabemos qué pasó con este hombre. Si estaba malherido, si caminó, trató de ir hasta otro lugar, cayó, rodó estas gradas. ¿Por qué hay una piedra ensangrentada? ¿Tiene daños en la cabeza? ¿Alguien lo lastimó a tal punto de quitarle la vida? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué la policía llegó tan tarde también? Desde las cinco de la mañana que dicen los vecinos que han llamado a la policía, han pedido auxilio, pero no llegaron hasta que nuestro medio de comunicación llegó antes incluso que la policía. Qué situación más complicada. Hay una persona sin vida. Mira, ahí está uno de sus zapatos, un bebedor consuetudinario. Esto ha ocurrido en la zona de Buenos Aires, a quienes viven en otras ciudades, para que se ubiquen un poquito más en el lugar de los hechos. Mire, la cantidad de sangre, otro de los zapatos, bebidas alcohólicas o botellas por lo menos, y un hombre que yace unos metros más abajo. Lamentable lo que ha ocurrido. Ampliaremos esta información. Gracias, Claudio. Richard, atención, porque este domingo ya se celebra, es el Domingo de Ramos. Estoy con la señora Rosario. Mire todo lo que ella hace, la creatividad que tiene, la habilidad que tiene en las manos. Señora Rosario, bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Vengo desde la... De Villa Armonía. Ajá. Vengo del santuario Señor de la Sentencia. Bueno, me estaba contando un poquito que usted hace esto, pero por amor, ¿no? Sí, más es la fe que tenemos nosotros, o sea, toda mi familia tenemos la fe en el Señor, que es el Señor de la Sentencia. Entonces, trabajamos, hace siete u ocho años que lo hacemos, pero lo hacemos sin fe a Él, porque toda mi familia es integrada, mi hija también es catequista. Ah, bueno. Entonces, muy creyentes. Muy creyentes. Ahora, ¿de dónde, cómo hacen para el material, por ejemplo, para utilizarlo? El padre nos dota el material, va y compra las palmas que son en ramas largas que vienen y nosotros tenemos que empezar a cortar. Claro, y hacen... es como un tejido además, ¿no? Es una maquinita que hay que aprender y hacer al transcurso de la rama que va uno tejiendo. Mire, doña Rosario, Richard está intentando. ¿Se puede hacer a mano, banchadito? Sí, es... prácticamente es a mano lo que hacemos el trabajo. Lo hacemos en familia, mis hijas, mi hermano mayor. ¿Cuántos ramitos más o menos hace? ¿Aproximadamente? Al día yo hago ochenta, setenta. Ah, bueno. ¿Y se vende así de bien? Prácticamente yo saco casi como cuatrocientos, quinientos palmos que hago, o sea, tejidas. Y las novedades que empiezo a hacer, digamos, el Cristo, la cruz. ¿Qué he sacado? Esto, por ejemplo, es Cristo en la cruz. Como podrás ver, acá están sus bracitos. A ver, lo vamos a poner. A ver, lo vamos a poner. Y con su cabeza y... Miren, así es. Es el Cristo. ¿Qué tal? ¿Y la gente sigue comprando, sigue...? Eh... sí. ¿Llevando sus costumbres en esta época? Sí, sí, Richard. Prácticamente tomamos cinco ramitas y empezamos a tejer. Uno, dos... Yo voy a intentar... Muy bien. No te vas a equivocar, Richard. No, no, no. Porque... Son cinco ramitas que hay que tomar y hay que empezar a tejer. La novedad es esto que estoy haciendo de Cristo. Ajá. Y empezamos a... ¿Cuánto me cuesta uno de estos, por ejemplo? El Cristo hago a diez bolivianos. Ay, a diez bolivianitos. Esto está ya listo para poder colarse en la puerta. ¿Puede ser? Sí, sí. Está para su puerta. ¿Vende por mayor? ¿Vende por mayor? ¿Vende por mayor, no? No lo vendo por mayor. Trabajo, como le digo, para la iglesia, señor de la sentencia. Ya está. Ahí sí. Ya lo hago. Mirá, Richard, qué rapidito. Ha aprendido muy rápido. Pero este ramita no tiene mucho sentido si no lo hacemos bendecir, ¿no? Exacto. Lo primero que tienen que ir es a las misas y en la misa el padre les da la bendición y luego va uno y lo coloca detrás de la puerta. ¿Por qué es tan importante el Domingo de Ramos, señora Charito? ¿Usted qué es muy creyente? El Domingo de Ramos es importante porque tenemos que sentir la pasión que el señor tuvo por nosotros. Él da, Él da y Él sigue dando por todos los seres humanos. Exacto. Y lo que único uno va y pide es salud, que en toda la familia nos vaya bien, prosperidad, trabajo. Claro. Hay que recordar, ¿no? Hay que recordarlo los buenos pasos que ellos nos dejó. Un ejemplo, ¿no? Y cómo ha muerto en la cruz por todos nosotros y nuestros pecados. Por todos nosotros, sí. Exactamente. Bueno, estaremos... ¿Dónde la podemos encontrar el Domingo? El Domingo voy a estar en el Santuario Señor de la Sentencia en La Puerta. ¿Esto es en obra? En La Puerta. No, en Villa Armonía. En Villa Armonía. Ya la conocen, la señora Charito. Hay años que está en esto y con la familia. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, señora Charito. Más bien, yo me siento bien agradecida y doy gracias a Dios que me dio estas manos para poder trabajar para él. Es una obra de arte. Y pedir salud y bienestar para todos los seres humanos del mundo. Y unidad para nuestro país, ¿no? Para todos. Eso es importante. Domingo de Ramos, entonces, ya estamos a nada de esta celebración, Richard. Gracias, señora Charito. Sí. Tradiciones religiosas que tenemos acá en el Día a Tu Día. Y queríamos mostrarles estos trabajos que son realmente una obra de arte dentro de nuestra religión católica. Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Saben? Los tiempos van cambiando, van pasando y hay que ser más creativos para llevar cierta información y que pegue, que capten las personas. Es por eso que se ha hecho un trabajo excelente en esta campaña. Bolivia abre los ojos junto al Rotary. Y quiero, precisamente, a su presidente darle la bienvenida al señor Antonio Álvarez, representante del Rotary Club. Gracias por estar con nosotros. Me parece muy importante la información que ustedes están proporcionando en este material. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Bueno, este es un material que estamos lanzando, lo hicimos ayer en una capacitación. Esta es una paleta de violencia que están los 16 tipos de violencia, por colores. Y si ustedes ven, está sobre la ley 348. Esta paleta y este material ha sido desarrollado gracias a todas las instituciones que forman parte de la campaña Abre los Ojos. Y en la parte posterior, ustedes van a ver el espiral de la violencia. Este es otro material que nos permite saber dónde empieza la violencia y dónde termina. Y la parte importante de este material es que esto se va a distribuir en todos los colegios, en todas las capacitaciones. ¿Para qué? Para que ellos conozcan qué es la violencia, cuántos tipos de violencia, cómo empieza la violencia y dónde llamar. Esto es lo más importante. Así la gente puede llamar y hacer la denuncia de la violencia. Esto empezó el día de ayer. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Y no solamente si es que están sufriendo algún tipo de esta violencia, es posible que también la estén ejerciendo. Y no sepan que eso es maltrato, es violencia, ¿no? Hacia las mujeres y hacia diferentes sectores más vulnerables de la población. Hablemos, por favor, ahora, señor Álvarez, sobre esta capacitación de empoderamiento. ¿Y cuán importante es en la lucha contra la violencia, por favor? Perfecto. Hemos hecho un seminario el día de ayer, una capacitación, en realidad, que era de corresponsabilidad, primero, porque todos debemos ser corresponsables de denunciar, identificar, conocer y sociabilizar qué pasa con la violencia y dónde hay que llamar y motivar a que la gente denuncie. Y cuando somos corresponsables, todos somos parte de. Bien. La otra parte era de empoderamiento, que esto ha sido a través de ProMujer, que es parte de la institución, como ustedes ven en pantalla. Sí, muy bueno. Ellos han participado, se ha hecho una capacitación del empoderamiento a las mujeres con sus derechos y, más allá de eso, también de un empoderamiento financiero, lo por dentro de un emprendimiento. Independencia económica. Independencia económica, eso. Independencia económica, perfecto. Ese es el término y eso se ha hecho a través de ProMujer. Y la otra parte tan importante, que era el tema de los tipos de violencia, la ley, ha sido a través de la FELG-B. La FELG-B ha llevado a sus especialistas, a la psicóloga del lugar y también las especialistas en capacitación. Y al mismo tiempo, bueno, se ha logrado hacer la capacitación y hacer entrega de estos materiales, que esta es una contribución del Distrito 4690 del Rotary Internacional en Bolivia. Ahora, señor Álvarez, si algunos sectores quieren este tipo de capacitación, este empoderamiento hacia las mujeres y donde también participan, por ejemplo, los varones, ¿por qué no? ¿Cómo pueden hacer, por favor? Bueno, hay un canal principal, que es este, es que se conecten con Abre los Ojos. Muy bien. ¿No? Tú sabes muy bien, se está lanzando una campaña a los colegios. Cierto. Y los colegios pueden llamar y participar para que los especialistas en empoderamiento, en conocimientos de violencia y prevención de la violencia, vayan a sus lugares. Qué bueno. Ese es un camino. Y otro camino también, como Rotarios, ponemos a disposición, ¿no? Para que igual puedan contactarse con nosotros y llevar adelante esto. Pero esta es una campaña conjunta. Exacto. Abre los ojos, está a través de todas estas instituciones. Y una campaña que va a continuar, vamos a seguir en esta gran cruzada y más instituciones que se van sumando, eso es algo fundamental. Así es, y va a ir a varios lugares, estamos en todo el país. Sí. El Distrito 4690 del Rotary, son varios clubes rotarios en todas las ciudades, ¿no? Por lo tanto, ahí es una actividad principal de esta de prevenir la violencia y empoderar a niñas y mujeres. Qué bueno. Y la otra parte, estas actividades que somos parte de este proyecto han sido realizadas por todos los presidentes de la Zona 1. La Zona 1 corresponde a la Ciudad de La Paz. Y así se va a extrapolar a las otras zonas para que se repliquen estas actividades en todo el país. Y va a seguir, va a seguir la lucha contra la violencia, la prevención, la información. Ese es nuestro interés, bajar los índices. Por eso esta gran cruzada, Bolivia abre los ojos. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor. Vamos por más y que baje la violencia. Eso, eso es lo que queremos. Gracias. Recuerde que usted también puede ser parte de esta campaña. Con este material, tal vez mostrándole a su vecina, ¿por qué no a la comadre, a la amiga, al amigo también, a los vecinos? Socializando, que es algo muy importante para prevenir la violencia. ¿Cómo están? Bienvenidos acá. Vénganse. ¡Ay! Estoy aquí poniendo al revés. Hoy les cuento que tengo una invitada espectacular en este sector que nosotros tenemos el ingrediente que faltaba. Un personaje que nos ha deleitado, no solamente con un personaje, usted la conoce, con muchos personajes. Nos ha sacado más de una sonrisa. Y aparte, tiene muchas curiosidades dentro de esto. Yo quiero presentar a Jenny Serrano, porque hoy quiere conocer a Jenny Serrano, no a los personajes. No, no, no a los personajes. Es difícil, ¿serio? No, además, agradecerte, Laurita, porque normalmente no invitan a Jenny Serrano, normalmente invitan a los personajes, porque a la gente le gusta reír. Tenemos que llenarnos de alegría, entonces, para eso estoy. Una pastillita de humor. A mí me encanta hoy tener a Jenny Serrano. Usted en casa ponga atención a todas estas preguntas, porque vamos a conocer un poquito como que el fondo de Jenny Serrano. Las profundidades. Porque los personajes ya los conocemos, ya nos hizo reír. Ya sabemos que tienes una trayectoria impecable, que ha sido a bastantes países, que te han, bueno, ha sido a programas muy reconocidos. Y siempre diciendo, soy boliviana. Sí, eso sí. ¿Cómo te han recibido los países? Mira, en todo lugar, uno de los recuerdos que tengo, que es maravilloso para mí, en Sao Paulo, Brasil, hicimos el espectáculo, mira, reventando taquillas en el lugar. Y me invita la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, Brasil, para entregarme un reconocimiento que se llama La Venus, porque ellos quedaron impresionados con el talento y la producción que nosotros teníamos de espectáculo. Eso fue en Brasil. En el Capitolio, allá en Estados Unidos, me entregaron otros reconocimientos, sí. ¿Hasta el Capitolio te fuiste? En el Capitolio, sí, porque tuvimos varias presentaciones. Hicimos como 11 presentaciones, una detrás de otra, lleno, 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 completo. Para mí también eso fue un algo que me hizo sentir diferente, me hizo sentir especial. Y en la Argentina también tuvimos otro reconocimiento. Mira, creo que mi vida ha estado llena de personas que me han llevado a sentirme especial y diferente. ¿Y cómo era Jenny Serrano de niña? ¿Le gustaba así hacer personaje? Era muy tímida. Sí, yo casi no hablaba mucho. ¿Qué iba a pensar? ¿Qué iba a estar haciendo reír? Es imposible. Pero la vida tiene ya marcado el camino que vas a recorrer. Solamente tú tienes que fluir y esperar que las cosas sucedan y se den. Evidentemente tenemos que nosotros hacer lo posible, porque tienes que hacer tu labor, ¿no? No vas a esperar que las cosas te caigan del cielo. Pero te digo, de niña yo era muy, muy tímida. ¿Muy tímida? Muy, muy tímida, casi no hablaba. Era la pulguita, era la más chiquitita. Yo salí bachiller a los 15 años, entonces era difícil encajar. ¿15 años saliste bachiller? Y era difícil encajar con mis compañeras, porque no me entendía. O sea, yo mientras estaba jugando con muñecas, ella sí estaba en los 15 años, ¿no? Entonces, ¿no tuvo novio Jenny Serrano en la escuela? ¡Oh, sí! No tuvo novio, poco más y pierde el tren, hija. Más mal que agarró a Raúl Serain como su esposo, porque si no, no sé, creo que se quedaba vestir santo. ¡Ah! ¿A qué edad te casaste? A los 29. ¿A los 29? Y, ¡ah! O sea, todas las chicas que a este momento, a los 29 años, no se han casado, tienen esperanzas, no se preocupen. Hombres sobran, lo que falta es tiempo. ¿Y has conquistado a tu esposo así, con humor? ¿O qué es lo que le ha traído? ¿Dónde se han conocido? Mira, nos hemos conocido en un hotel, pero no estábamos haciendo nada. Era el administrador del hotel, era un amigo, y entre salida y salida resulta que algo hizo clic. Algo hizo clic. Algo hizo clic. Y de ahí enamoramos dos años y nos casamos. Y Raúl, te digo, es el compañero perfecto, el compañero ideal, porque ser artista y tener un esposo que no sea celoso es difícil. No, él entiende perfectamente mi carrera, siempre está apoyándome. Es parte, digamos, de toda mi trayectoria. A pesar que dentro del escenario, uno de los compañeros que tenía, Alberto Gasser, con el que hacía de Máximo Pozo, cuando hice, ¿qué familia? Y a lo serrano, el que hacía de mi esposo, Gilberto Serrano, pensaban que eran mis esposos, porque él normalmente no se hace ver, no le gusta que lo es. Sí, yo no lo conozco a tu esposo, la verdad. Es muy, he agarrado bien, he agarrado guapo. Tenemos que ver alguna foto, me vas a mostrar, pero después, para nosotros nomás, ahí estamos viéndote, cuento todos tus reconocimientos en todos los lugares, no solo en Bolivia que te han dado. Pero a ver, vuelvo al tema de tu esposo. ¿Hay algún personaje tal vez que te diga tu esposo, sabes que no me gusta, ese no lo hagas, quítalo nomás, ¿cuál personaje? La vieja erótica, yo le digo, mi amor, algún rato voy a ser así, me voy a rogar y voy a ser vieja, pero nunca perderé las ganas de estar contigo. Y aquí está, no, me dice eso, no hagas ese personaje, no me gusta, haces eso, yo me voy, me dice, pues no me gusta. Y es un personaje lindísimo, porque cuando fui a Barcelona, hicimos el personaje, la vieja erótica, que bailaba tango, causó furor. Pero a mi esposo es el personaje que no le gusta. ¡Ay! Y a tus hijos, no sé, tal vez en la familia, así entre chiste y chiste, ¿se ha creado algún personaje que tú le tienes más cariño? La niña se creó en mi casa, porque me copié la forma de actuar de mis niñas. Y siempre trataba de sacarles algo para poder yo generar una niña perfecta, para que los niños sientan que Jenny Cita era una niña y lo he logrado. Te cuento porque una vez fui vestida de Jenny Cita a un evento de unos niños y todos pensaban que era una niña. Me decían, ven Jenny Cita, no te asustes. Sí, 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 sí. Es tanta la imaginación y la creatividad de los niños que no puedes creer la inocencia que tienen. Entonces, show infantil, show para mayores, show familiar. Yo he hecho absolutamente todo en mi vida. Un humor sano de Jenny Cita. Un humor totalmente sano, a pesar que te digo que ya a estas alturas de la vida, un poquito se ha distorsionado lo que es la comedia. Y a veces se hace uso y abuso un poco de las palabras muy subidas de tono, de las groserías, como en los países, como en Argentina. Pero nosotros todavía mantenemos la línea de respeto hacia el público y hacia los artistas. Para que toda la familia pueda ir desde el más chiquito hasta el más grande. Porque todos tenemos que reír en familia. Exacto. Y cómo hay que reír en familia. Y Richard, que es parte del equipo, te hizo estos huevitos revueltos. A ver, vamos a ver si tiene buena mano. Y ya me dijo la satoca cómo los hizo. Aquí tienes tu tecito para que vayamos charlando y tú puedas ir disfrutando de ese desayuno. Yo tengo una duda. A ver. Ay, ay, que vaya tomando. Ahí te está mostrando. Esa es la vieja erótica. La vieja erótica. La vieja erótica. Bien. Entre las dudas de todo así, ¿tienes tal vez algún personaje fuera del país o dentro del país que tú digas, esa ha sido mi inspiración? A ver, un personaje, no. Personajes fuera del país, no. Nosotros somos muy originales en los personajes que tenemos. Y mira, te digo originales porque ni siquiera en algún momento nos hemos basado en copias de otros personajes de otros países. No, nunca, nunca. Pero sí admiro mucho a Charles Chaplin que él hacía reír sin hablar. Entonces solamente con la mirada, a veces se caía, se tropezaba, hacía monerías y hacía reír. O por ejemplo, también Cantinflas que me encantaba porque él era muy, no solamente se basaba en sus libretos, dice que improvisaba N cosas dentro de sus películas, ¿sí? Y creo que eso es lo que me gusta hacer, improvisar, inclusive dentro del escenario. Dentro del escenario. Azuquita era el ingrediente que faltaba. Ahora, el ingrediente que faltaba, sí o sí, eras tú, Jenny, porque nos has traído esa linda energía que tú transmites. Y yo no podía creer, o sea, no puedo creer que te veo y parece realmente, o sea, tú, usted es súper brillante. O sea, creo que no tiene ni una ruga, así que me tienes que dar ese tip, por favor. Ah, y la marraquetita aquí me dice que pruebe la marraqueta. Que pruebe aquí a la marraqueta. Cada vez que vienes a La Paz, ¿qué es lo que te llevas de La Paz? Yo quiero decirles a todos los paseños que lo más delicioso que hay es la marraqueta. He tratado de encontrarle el sabor a las marraquetas cochabambinas, potosinas. No, 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 la marraqueta paseña tiene algo especial, tiene un ingrediente especial. Y creo que es el ambiente, es las manos de los paseños, no sé, es diferente. Es totalmente diferente y te cuento que afecta mucho la altura al momento de la cocción. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tiene que venirse a La Paz, ¿no? Yo te voy a regalar así una bolsa de marraquetas. ¿Me las pides? Yo te las mando hasta Cochabamba. Otra cosa que me encanta de La Paz, que es delicioso, son las yauchas paseñas. Son como empanadas grandes, gordas, con queso líquido adentro que no sé cómo lo hacen. Delicioso, eso también me encanta. La yaucha paseña, deliciosa, espectacular, en ningún lugar le he probado. Espectacular, y también está espectacular ese show que tú vas a dar. Contame dónde va a ser, cuándo va a ser, cuánto tiempo uno tiene que sacarse para ir a ver a Jenny Serrano con todos sus personajes. Y es el lector hermoso. Mira, he tratado de ponerle a algunos personajes que son icónicos, porque está la sosteniente de policía, Chucha Condori, está la diputada, María Guerra de Lanza, con un musical, pero excepcional, porque nosotros hacemos comedias musicales, cantadas, con imitaciones. Pero es espectacular, donde las mujeres aprenden algunos tips para levantar la llama del amor de sus esposos, que después de 30 años de matrimonio se olvidan de abrazarlas y decirles que las aman. Es un número, pero te digo, la gente de pie aplaude el espectáculo. Por eso, mi invitación para todos ustedes está la sosteniente, la Soraya de la Farra, están los niños, los niños, porque hay niños dentro del espectáculo que les encanta también reír. Y ponen huevos, ¿de verdad? ¿Por qué se visten de polos? Entonces, está el Inca del Gran Poder, que no pudo bailar en Oruro, pero está, lo tenemos en Champagne Show, cantando y bailando. Están los ponchos rojos que dicen, ahora sí, guerra al civil, pero al matrimonio civil. Y mira, es un cuerpo de baile excepcional, sensacional. Más de 20 artistas, todos tienen un nivel y una trayectoria de más de 10, 15 años, así es que es un espectáculo de primer, primerísimo nivel. Y te digo otra cosa más, soy la única mujer que todavía maneja un espectáculo hace más de 40 años. O sea, no todos los espectáculos que hay en Bolivia son manejados con varones, por varones, escritos por varones. No, la producción, la dirección de Champagne Show la tiene Jenny Serrano. Jenny Serrano es toda esa producción. Un aplauso, por favor, para Jenny Serrano. Definitivamente, el sector lo tenía que cerrar contigo agradeciéndote por haber aceptado y también por muchos consejos internos que me diste, porque, véanla, esta mujer no solo es como que brilla y transmite esa sonrisa a la pantalla y en todos los shows, sino también internamente yo he podido conocer a Jenny Serrano. Mil gracias. Y así cerramos el ingrediente que faltaba. Hoy, Jenny Serrano, con la producción. No hay límites para sus sueños. Adriel tiene 11 años y le encanta, le fascina su inspiración, el participar con las bandas, sí. Él quiere ser músico, de hecho, quiere como profesión el ser músico con su tambor. Y hoy lo tenemos, sí, en nuestros estudios. Bienvenido, Adriel. Un aplauso, por favor, para Adriel. ¡Bravo! Su mamita, su mamá también que nos acompaña hoy y su hermanita. Hola, Adriel, ¿cómo estás? ¿Sí? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás feliz? Feliz. ¿Sí? Con tu tamborcito. Ajá. ¿Quién te regaló este tambor? El suboficial de Ronaldo Guaynapaco. Ah, mándale un saludo al suboficial. Ahí está. Usted que me está viendo, suboficial, le mando un saludo y gracias por el tambor. Eso, es el suboficial de esos que te dice, firme, ya, tú vas a entrar a la escuela de música, te dice, ¿no? Ajá. ¿Sí? Él les regaló este tamborcito, así que gracias por haber, por fomentar la música y el talento que tiene Adriel. ¿Desde cuándo te gusta tocar el tambor? Desde los dos años. ¿Desde los dos años? ¿Y en qué tocabas? No, yo tocaba en una batería, pero por problemas de, este, como, como les digo, por problemas de economía, entonces le hemos tenido que dar mi batería. Ah, bueno, has tenido que vender tu batería. Sí. Pero eso no te ha limitado, ¿no? No. ¿En qué tocabas entonces después? A ver, acá tenemos algunas cosas. Estos tamborcitos. He empezado primero con uno más grandecito, así era, muy grandecito, pero le he dejado a mi hermana, porque yo fui a vender con mi mamá, pero mi hermana lo había dejado ahí, entonces lo he perdido. Ya. Después mi mamá me lo ha comprado este. Estos tamborcitos. Este se ha roto por atrás. Oh, bueno. Ay, cierto, mire. Entonces, entonces... Por el uso. Me lo ha comprado otro. Otro tambor, ya. Entonces, seguía bien esta parte, pero igual no quería este. Este tambor de acá tiene una historia, ¿no, eh? A ver, me contame. De ese tambor, yo me encontré en la vía, en la vía, no. ¿En la basura o dónde? En la basura. Ah, en la basura. Pero en... subiendo hacia la Coyazuy. Ya. Entonces, subiendo hacia la Coyazuy yo me he encontrado este, este tambor y me lo ha agarrado. Entonces, yo sin decirle a mi mamá, entonces me lo llevo ahí, después le muestro, mami, mira. Mi mamá me dice botarlo, pero yo no, yo no quería botarlo porque este, este ya no, es que este, yo pensé que este se iba a escuchar mejor que este, en los bandas. Ya. Pero no, casi estaba igual. Ah, bueno. Entonces, por eso, entonces me lo ha agarrado y de ahí me lo... ese día mismo era de noche. Ya. Yo lo he pintado por, tenía una, esta es una pintura que... ¿Y vos lo has hecho así? No, esta, esta no. Esta es unidad de San José. Este lado lo he pintado de... Ahí está el tamborcito. De color dorado. Ahí se encontró, mire. Pero él lo levantó porque él quería y tenía el sueño de tener un tamborcito que ahora le han regalado, ¿no? A ver, ceñito, toma, a ver, ¿qué dice? Todo el día es toque tambor, tambor. A ver, al micrófono, mamita, por favor. Buenos días. Hola, bienvenida. Sí, todo el tiempo está con el tambor y a veces donde nosotros ya le ponemos límites, ¿no? Ya basta, Adriel, haz tus cosas y pon eso ya ahí. Adriel, le encanta, pues. Entonces, sí, todo el tiempo está ahí él. Cuando vamos a vender, lo que haces para no estar a mi lado, entonces, lo invitan, ¿no? Lo ven ahí, le dicen, ven, pasa y toca con nosotros. Así se entra a las bandas, ¿no? Sí. Le gusta ahí. Le llaman y es por eso que ahí de esa manera es donde lo han visto en la banda que ahora está en la espectacular Bolivia. A pesar de que él tiene una enfermedad bastante complicada, eso no lo limita, ¿no, señor? No, no, no lo limita. Es su fuerza ahora desde todo lo que tiene. Entonces, esto es lo que le da fuerza para seguir adelante. Yo quiero destacar mucho, esta familia es muy unida y está la hermanita. Saluda a la cámara. Ahí está también que aprecia mucho su hermanito. Le está acomodando el traje y todo, ¿no? Es una familia muy unida. Le decía, ¿por qué? Porque salen adelante. Su mamita trabaja mucho. ¿Quieres decirle algo a la mamá antes de que toques? Sí que yo le quiero decir que la quiero mucho, que siempre la voy a apoyar. Cuando sea grande voy a tener una profesión, la voy a regalar en la casa. Ay, mi amor. Entonces, va a vivir con mi hermana porque yo voy a ir a trabajar. Entonces, eso le quiero decir. Ay, me haces llorar. Una casa dice que le va a regalar. Dale un abrazo a tu mamá y te ayude. Aprovecha porque él ya ha sido también quien lo apoya, quien siempre trata de ayudarle y que él toque su tamborcito. Pero vamos a dejarlo aquí. Señoras y señores, aquí está nuestra estrella de la mañana, Adriel. ¿Sabes qué sabe tocar? No se lo cuento, ¿no? ¿Puedes tocarlo, Morena? Sí. A ver. Bien, lo dejamos en el escenario, ¿te parece, Richard? Vamos. Un solo, un solo de tambor de Morena. Vamos, vamos, Adriel. Atención. Vamos, vamos, Adriel. Toque. Música 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 Gracias, gracias a nuestros amigos. Estamos acá en los 27. Super Impacto la banda que hace realidad el sueño de Adriel. Tu sueño cumplido. Nunca desentenó, siguió al buen ritmo. Gracias a nuestros amigos de Super Impacto. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te sientes? Con una banda. Hoy no desentenó. Tenía una sonrisa cuando vio la banda. Es que él lo vive, Richard. Vive la música, ¿no? Todo, todo tenemos, ¿no? ¿Estás emocionado, mi amor? Eso, qué lindo. Venga, venga, venga. ¿Cómo lo hizo? Muy feliz en este momento, Adriel. Eso, qué lindo. Qué bonito. Es muy lindo ver niños que crecen con la música. Sí. Nosotros también venimos creciendo de esta forma. Hemos aprendido todos mis compañeros jóvenes. Él tiene un gran talento, ¿no? Muy talento y nos sentimos orgullosos y estamos... Eso. Muy orgullosos de conocerle. Eso. Y muy cierto. Eso, qué lindo. Dale la bienvenida a la banda. Eso. Adriel, te doy la bienvenida a la banda Super Impacto. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Te estaremos convocando a hacer parte de la banda. Él quiere estudiar para ser músico y lo va a lograr poco a poco. Así se cumplen los sueños. Hoy, la gran historia. Vamos a despedirnos tocando, ¿sí? Ya. Y quiero agradecer a la banda espectacular Bolivia. Muy bien. Que ha dado un gesto muy lindo. Claro. Y darle la oportunidad. Sí, por darle la oportunidad a ti. Muy bien. Gracias por hacer realidad un sueño. Una cosita más. Quería agradecer a Dios, a Jesús y a la Virgen del Socavón. Y decirle a la Virgen que al próximo año, al próximo carnaval, le voy a dejar los baquetes de tambor. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. ¡Qué toque, Adriel! Eso, vamos. Algo de música, por favor. Dos. Vamos. Tú sigues arriba. No es el tono. Es un gran... No es el tono. No es el tono. No es el tono. No es el tono. No es el tono.